Sí, la cooperativa de electricidad en particular, nuestra dirección de saneamiento, o sea la que se encarga de las cloacas de la ciudad, tiene una participación muy importante en lo que es el tema del agua, fundamentalmente en la parte local, porque interviene en el ciclo desde la parte del agua que se utiliza en la prestación de los servicios públicos. En el caso del agua potable, que es cargada con componentes en los domicilios, se transforma en un agua residual que la desecha en los domicilios, se transforma en agua cloacal o en agua residual, como le llamamos nosotros, y nuestra tarea fundamental, además de transportarla hasta un lugar de tratamiento donde le tenemos que extraer todos los componentes que se le agregaron. En nuestro caso, formamos, esa es nuestra participación dentro del ciclo del agua, que es un ciclo más chiquito, no es el ciclo hidrológico, sino es el ciclo de la prestación de los servicios, pero que nuestra tarea es sacar los componentes que lo hacemos a través de la extracción en lodos de purga de la planta de tratamiento, esos lodos donde extraemos todo lo agregado al agua, se compostan en la planta de Cerro Carbón y los transformamos en enmienda orgánica para volver a reincorporar a suelos degradados, en viveros, en áreas verdes de la ciudad. Así que cuanto más lodo sacamos y cuanto más sacamos en reja materiales extraños, mejor es nuestro rendimiento y mejor es nuestra actividad. Por eso a nivel Río Negro somos un modelo especial y casi diría a nivel nacional que nos usan muchos de referencia, tanto en lo que es el tratamiento que hacemos, el proceso de tratamiento biológico, como también la etapa de compostado, que es la de manejar los lodos. Hay una gran experiencia de la Universidad del Comagua a través del grupo de suelos que tiene una experiencia superior a 15 años en esta tarea. Así que Bariloche, en particular Lago Nago Guapi, en particular todas las organizaciones que tienen que ver con esto, tienen una gran experiencia en el tema y una gran relación con el ciclo del agua. ¿Cómo está el lago hoy? Bueno, no somos los que controlamos el lago, somos solo los que volcamos el efluente tratado, pero en principio hay estudios disponibles que se pueden consultar, leer, nosotros lo hacemos habitualmente, no llevamos los registros adelante, sino solamente nos hacemos de la información disponible de los organismos reguladores, pero hoy el lago goza de buena salud, en principio es un lago ultra oligotrófico, o sea, está calificado dentro de un lago todavía sin impactar, aunque tenemos que tener siempre montones de cuidados, los que no nos han hecho más, que siempre estamos documentos de cuidados, los que tienen que preparar, entre